Yo soy arquitecta, en realidad, de títulos, siempre digo porque nunca ejercí. Y lo de la foto era algo que me estaba dando vueltas, no estaba segura. Y arranqué a estudiar. Dije, bueno, probamos. Y me enamoré. Así que terminé mi carrera, llevé el título a casa y dije, bueno, me quedo con lo otro. Que era lo que realmente me apasionaba y me gustaba por hacer. Así que bueno, largamos. Hice los tres años de cursado, allá en la metro, en Córdoba. Y terminé y me vine por cuestiones personales, me trasladé a Caneuquén. Bueno, la fotografía para mí es un cable a tierra. Es para mí la forma de registrar y de quedarme con momentos que voy viviendo para después poder tenerlo cerca. Yo creo que es transmitir. Lo que me genera a mí cuando veo a lo mejor fotos de viajes, de reuniones familiares, generárselo también a alguien. O sea, eso de ver la imagen y que te lleve al momento y que te mueva cosas adentro por solamente ver una foto, para mí es lo más importante. Y a la foto de boda llego cuando estaba terminando de cursar fotografía en Córdoba. Tengo una muy amiga, colega, que quedó allá, que me propuso hacer algo. Me dice, bueno, estamos terminando, empecemos a ver qué podemos hacer con todas estas herramientas que nos dieron durante el cursado. Y me dice, mira, yo conozco dos fotógrafos que hacen sociales y que me parece que rompieron con la idea que nosotros veníamos teniendo de lo que era hacer sociales. Y me muestra a Walter Carrera y a Facundo Santana. Y quedé enamorada con su trabajo, así que dije, mira, se puede hacer algo distinto, se puede jugar, se puede explorar, se puede ser creativo con las fotos de eventos. Que yo estaba encasillada, que era algo mucho más estático, mucho más tradicional. Para mi forma de trabajar, necesito una chispa, que seamos con pinches, que yo los mire y nos entendamos. Quizás suena raro en una persona que ve la primera vez hace 15 minutos, pero para mí es fundamental. Sí, ni hablar. Es un fotorreportaje para mí. O sea, es tratar de registrar lo que pasa en el momento sin interferir. Por lo menos esa es mi forma de trabajar. O sea, es registrar un beso, una mirada, caminar al altar, sin estar armando una escena. Entonces uno tiene que registrar lo que pasa en el momento de una manera rápida, eficaz. O sea, captar la emoción que se está viviendo y poder reflejarla en nuestro trabajo. Que para mí es fotorreportaje. Es una responsabilidad muy grande registrar un momento tan importante para una pareja. De que esté todo, de que podamos contar una historia con las imágenes. Que no falte, que tengamos el ojo para poder transmitir la emoción que están viviendo ellos en ese día. Que ellos después puedan mirar las imágenes y que vuelvan a sentir todo lo que vivieron. Entonces una responsabilidad es un compromiso, es tener preparación, sea técnica o emocional también. Porque uno está en una situación en que a nosotras mismas se nos mueven cosas cuando estamos viviendo en un casamiento, en un evento donde realmente la gente se reúne a festejar el amor de dos personas. Siempre me estreso. El día antes de salir yo tengo mi checklist que no me falte nada. Reviso en la cabeza tomas que no me pueden faltar. Siempre un estrés por el mismo compromiso que yo te digo. Todo manual. Yo creo que este es un chip que me vino de la Facu. El enfoque no. Pero porque es tan rápido todo. Que ahí para no tener el riesgo de perder alguna toma o algo que pueda salir mal, el enfoque es lo único que dejo en automático. No sé si tengo una marca o una imagen. Yo hago lo que yo siente y lo que a mí me gusta. Gracias a Dios la gente elige, me elige para que yo registre un momento tan importante. Porque evidentemente también les ha gustado el camino que estoy recorriendo. No sé si a lo mejor ven una foto y dicen, es de Emilia. Ojalá en algún momento me pase, ¿no? Pero me parece que me falta mucho todavía. Viendo fotografías, trato de no ver mucho fotografía de bodas. Como te digo, tengo estas dos referentes que me gustan mucho lo que hacen. Que sí los reviso o los tengo en el Facebook. Y cuando postean alguna boda, entro y miro. Es complejo porque en realidad yo no vivo de las fotos. Es mi objetivo, obviamente. Pero yo creo que sí se puede. O sea, si uno realmente siente que es lo que uno quiere hacer, se puede. Obviamente, como te digo, al principio se rema un poco y después arranca. Para mí, este tipo de trabajo, uno no puede ser tan detallista. Pero porque la situación, la rapidez en que pasan las cosas, cómo se mueve la gente, cómo se mueve uno para llegar a la toma y todo. Por ahí, para no perder la instantaneidad del momento, se te cruza un brazo, se te cruza un invitado y forma parte de la imagen porque formó parte del momento. O sea, y eso es lo que trato de lograr, de reflejar lo que se vivió en el evento. Me gusta trabajar con los lentes fijos. Me gusta moverme, a mí. O sea, porque en el primer evento fui con un zoom. Si no me equivoco, era un 18-105 que venía en el kit de la cámara. Y me di cuenta que me quedaba fuera de lo que pasaba. Y moviendo el lente, hacía el zoom con la cámara y yo me quedaba mirando. Y no lograba el resultado que yo estaba buscando en la imagen. Metiéndome más en el rubro, me di cuenta que uno tiene que estar adentro. Que si están saltando, vos tenés que estar saltando en la fiesta con ellos para poder, por lo menos, lograr lo que yo quiero reflejar en mi fotografía. Y espero que me apasione toda la vida. O sea, de no perder la adrenalina de salir con la cámara. De no perder el meterlo en la cartera para ver qué encuentro en el día. Eso no lo quiero perder porque es lo que a mí me mueve a seguir dedicándome a esto. Bueno, espero que la fotografía me llene siempre.